El Club del Clan coge y lanza música interpretada y creada por ellos. Fue la diferencia con Juventud Moderna, porque los primeros temas que se grabaron de Juventud Moderna fueron covers. Zapatos Pompón de Johnny Tedesco, el rock de la cárcel que empezó a cantar Harold, que lo hacía con el rock and roll, de Elvis Alomprelli o mejor de los Tim Tops, sí, pero los Tim Tops lo habían traído de Norteamérica. Entonces ese fue el mérito que tuvo Juventud Moderna, perdón, el Club del Clan. Entonces Alevique, Yolando Stoy, Marcel de Nochefue, ¿quién más? Edilberto Patiño. Edilberto Patiño, aquí el señor Eddy. Billy Pontoni, que Billy tuvo una canción que era muy parecida a De Nochefue, que ese la hacía, pero ese sí era cover. Ese fue un cover y grabó dos temas cuando teníamos menos 14, 15 años. Mariluz. Ah, Mariluz, Beto Adrián, Beto Fernández, Beto Adrián y Emilce. Las hermanitas, las mellizas, que era Emilce y Yanet, Yanet, Patricio. Emilce y Yanet. Emilce y Yanet. Yolima Pérez. Yolima también. Yolima, perdón, de Estudio 15. Yolima, Cielo, de Estudio 15. Las hermanitas Pérez. Las hermanitas Pérez, Estudio 15 también. Pero eso fue posterior, ya cuando Estudio 15 estaba en el apogeo. O en Tops Moderna se integra primero con Harold, posterior Harold trae a Oscar Golden. Luego de Oscar Golden, Lida Zamora, que fue presentada al señor Albozo Lizarrazo por intermedio de su novio en la época que era Carlitos Muñoz. Era el novio en esa época de Lida Zamora. Y era el promotor de él, de Fuego, pero lo de Gracián, el baladista triste, pero es que las estrellas de Fuego estaban integradas por Gracián y el otro chico. Y se queda Gracián como solista porque se le guía el grupo de la estrella de Fuego, el sol de las vacaciones, que fue lo que más le pegó a él. Ernesto Satró. Ernesto Satró. Álvaro Román. Ahí entran ellos en la segunda etapa. Pipo. Pipo. Y aquí mi amigo, mi pastor. Y mi amigo, que lo ha apadrinado por Carlos Pinzón. Buenas noches, mi nombre es Marcel, integrante y cofundador del Club de Tlán. Gracias bonito. Y también otro compañero del Club de Tlán. Iniciamos con él, con Eddy. El caso de Eddy y el mío en Juventud Moderna con Alfonso Lizarrazo. Fue un tránsito de dos meses el mío. No sé cuánto duraste tú, pero fueron dos meses. ¿Ahorita pasó? ¿Ahorita pasó? Pero eso fue más o menos en el año 66. Finalizando. Esos dos meses, ¿por qué yo me fui para Juventud Moderna? Y le pedí cacao a Alfonso Lizarrazo. Porque en esos dos meses yo estaba de pelea con Pip. La relación nuestra duró del año 65 al 67. Y en el 66 tuvimos un altercado terrible. No nos podíamos ver ni en pintura. Por el amor que nos teníamos, ¿no? Entonces me fui para Juventud Moderna y alterné en esos dos meses. Fueron dos meses nomás con Lina Zamora, Cholima Pérez, Álex González, Kevin Pacheco, Oscar Gulten, Jairo, Pipo, Álvaro Román, Ernesto Patrón, entre otros. Tuve la alegría de compartir con ellos durante esos dos meses en Estudio 15. Entonces, esos son los dos meses que Fugaces los pasé en Juventud Moderna, de Radio 15, de Canal Coro, con Alfonso Lizarrazo. La agrupación que montaron en aquella época estaba integrada por John Lila, que era una chica rubia que cantaba Fox, más o menos, con arreglos modernos en esa época. Raúl Lavie, que era al comienzo cantante de tangos, pasó luego a ser cantante de baladas y nuevamente se convirtió en cantilla. Actualmente sigue cantando tangos. Ramón Palito Ortega, entonces está hablando desde el Club del Clan. Entonces nace en la Argentina con todas estas figuras, Palito Ortega, Lalo Franzen, Nicky Jones, Violeta Rivas, Rocky Fontoni, que fue el que puso el suceso, un muchacho solitario de Polanca, que lo logró, más que Polanca realmente, y falleció hace cuatro años. No, pero Antonio Frieto, chileno, después hablaremos de la nueva onda chilena. Entonces se montó ese famoso Club del Clan, que posteriormente fue copiado en el Perú, vino a Colombia, montado por Guillermo Néstor Cisaza, estuvo en Venezuela el Club del Clan y Puerto Rico. Fueron los países que tuvieron Club del Clan. ¿Y cómo lo identificaban? Sencillamente por una canción de los Beatles, que se llamaba... ¡Muévanse a todos! ¡Muévanse a todos! ¡Muévanse a todos! ¡Muévanse a todos! ¡Es la fiesta más pesada! Eso es con guitarra, sí. Eso es con guitarra, yo aquí le trajimos guitarra. Mañi estaba con las pilas puestas. Vamos a ir repasando esa música, sí. Es traída por Carlos Pinzón, del segundo álbum de los Beatles, el segundo disco que grabaron ellos, porque fue el Let It Me, y luego viene este de ¡Muévanse a todos! Y lo toman en español todos estos grupos, menos Argentina. Argentina no tuvo nunca ese tema como bandera. Lo tuvieron en Perú, Colombia, Venezuela y Puerto Rico. Con luces sin calenites, lo hizo en Puerto Rico, que además tiene una versión hermosísima, una voz calia y hermosa. ¡Muévanse a todos! ¡Ah! ¡Histeria! Hoy vamos a hacer voz al bailar que la fiesta va a empezar va a empezar aquí y aquí en el Club del Clan en el Club del Clan en el Club del Clan aquí y aquí en el Club del Clan en el Club del Clan Humildud Moderna toma la rienda de Don Alfonso Lizarazo y lanza Harold pero se dio cuenta de la magnitud que tenía con Oscar Golde entonces el primer tema que grabó Oscar Golde recuerda ¿Cuál? Zapatos Popón de Rocky Pontón ¿Puedo recordar un poquito de Zapatos Popón? Porque yo tengo acá el video podemos irlo mostrando pero mejor llegamos a los canciones ¡Aquí me tengo! Está batiendo mi corazón ayúdame en el aire a suceder es que a mi chica la tengo que ver y viene con zapatos de Pon Pon ¡Hey! Pon Pon Pon! Pon 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 ¡Date mi corazón! ¡Date mi corazón! Pon 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 ¡Date mi corazón! Mi corazón y tu Pon Pon en el ritmo de este sol y yo me siento tan feliz con tus zapatos Pon Pon! ¡Hey! Pon 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 ¡Date mi corazón! ¡Date mi corazón! Pon 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 ¡Date mi corazón!